A continuación vais a ver una colaboración creada a base de intercambio online, fruto del taller de música sefardí que impartimos el día 16 de agosto del 2020 a la formación costarricense Sesquiáltera. No hay trampa ni cartón, puro sonido de sus móviles. Además, como la formación Sesquiáltera es un grupo de música antigua, adaptamos el contenido musical para ellos. Después podréis ver un resumen del taller que generó este vídeo. La primera que la guisa es la baba de lena y hace bocadicos y la mete en una cena. Esta comida la llaman, la comida merengena. La segunda que la guisa es la mujer de llamas, la cabaca por arientro y la hinchida aroma. Esta comida la llaman, la comida la dolma. Esta comida la llaman, la comida la dolma. A mi tíche era así que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho y bien a él le vino. La otra cera que la guisa es mi primer servicio. La cabaca por arientro y la hinchida arroz. Esta comida la llaman, la comida la dolma. Con el vino, 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 mucho y bien a él le vino. A mi tíche era así que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho y bien a él le vino. En las mesas de las fiestas siempre brilla el jandraco. Y en las ojos, los técnicos, ellos brillan en los platos. Esperamos ser servidos con los huevos y bien a él le vino. Esperamos ser servidos con los huevos y bien a él le vino. A mi tíche era así que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho y bien a él le vino. Con el vino, 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 yaitu. Ya, ya, ya... Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele La salada, machacina, espasosa y saborea Mi vecina la prepara con mucho aceite de oliva Y estos platos acompañan a los rostros de gallinas Y estos platos acompañan a los rostros de gallinas La salada, machacina, espasosa y saborea La prepara con la filistina y ya de la vecina Ya la mete en el polvo, de cabeza en la cocina Con aceite y con pimienta ya la llama una vecina A mi tío, c'era así que ya cada vez vino Con el vino, 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 mucho viene el vino A mi tío, c'era así que ya cada vez vino Con el vino, 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 mucho viene el vino Con el vino, 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 mucho viene el vino Con el vino, 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 mucho viene el vino Con el vino, 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 mucho viene el vino Y ahora sí Cualquier duda o apunte o cualquier inquietud Pues está súper bienvenida Antes de nada, agradecer mucho a EZID Que nos da apoyo para hacer esto La Agencia Española de Cooperación Tenemos mucha ilusión por compartirles esto Está basado en el trabajo de esta mujer Susana Waitz Sajak Estamos ante una música de tradición oral A partir de 1492, fecha en la que se firma Esa expulsión oficial de los judíos Pero como les dije Los sefardíes tenían su cultura muy arraigada Y lo que vamos a hacer ahora son cuatro cosas Uno, es hablar del repertorio Dos, es el ritmo En el tercer punto veremos melodía Las características más propias de estas canciones Y el cuarto punto, es el más atrevido Es el de reelaboración Os vamos a proponer un trabajo conjunto Entonces los tres géneros principales Son los romances, las coplas y las canciones Los romances son lo que yo digo Los culebrones, las telenovelas de la Edad Media ¿Por qué lloras Blanca Niña? Es un ejemplo de romance Las coplas son un género de creación sefardí Morenica a mí me llaman Yo Blanca nací El repertorio sefardí tiene dos tipos de ritmo Las canciones que son libres Esto pasa lo mismo que en flamenco Como este Yo me enamorí de un aire Amplío un poquitín para presentarles el ritmo que se llama Malfouf Tres pulsaciones, tres pulsaciones y dos sueltas Es decir, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos Igual, igual que la milonga, igual que muchos estilos Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos Se va pasando de un lado a otro y llega hasta aquí a América Bueno, yo aquí tengo de hecho un darbuca También en el grupo de SESQUIARTERA usamos este tambor que es el Que es parecido al pandero que tiene ahorita Ariadna España es un crisol El pandero cuadrado de donde El pandero es astur-leonés Lo que pasa que se llama pandero de peña parda Cuando decís DUM es en el parche En general es DUM, este STAC, este K Y luego está el FRAP Ese cinco por ocho sería un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un La música Klezner entonces está asociada directamente con los judíos nazis Decían que era más del centro de Europa que era Klezner Pero entonces podríamos como ubicar Sefardí más o menos mediterráneo Ellos entendían Sefarad como España Es decir, para ellos la tradición de Sefarad era España Que así como el GDO o el Sefardí pongamos Es una lengua viva que va cambiando y va tomando préstamos El ladino es una lengua calco Es muy interesante Y es más, ahora ya tienen pasaporte español Borges decía La tradición que es obra del olvido y de la memoria Hace unos días escuchaba en una radio de la Universidad de Costa Rica Que estaban hablando sobre una investigación Precisamente de la herencia de los pueblos sefardíes Y de los judíos ashkenazí Que llegaron a Costa Rica Que principalmente llegaron por lo de la Segunda Guerra Mundial Los ashkenazí Pero según todo lo que estamos hablando Realmente la sospecha es que la construcción De la identidad de este peninsular Y como consecuencia la identidad latinoamericana De herencia europea Tiene mucho que ver con esa mezcla definitivamente ¿Verdad? ¿Qué caracteriza una melodía sefardí? ¿Cómo se consiguen estas sonoridades? Que he visto que muchas son... Se adornan con... Bueno, aparte de los melismas Con apoyaturas Esto es pura tradición oral La tónica Desde aquí suena la segunda menor Tenemos ese sonido mixolidio Tan propio del rock de los años 70 A ver a qué le suena Y si alguien se atreve a decirme Por ejemplo Con no menor frigio Pero no estoy seguro Menor frigio Pero la tercera hará mayor Esa es la última Exacto Entonces es hijaz Esa es tórica Tórica Correctísimo Husseini Sí Tiene dos cuartos de tono La mayoría es tradición oral Pero qué tanto habrá permeado Por ejemplo En la música de corte Antes de los reyes católicos Vayamos al renacimiento Alonso Mudarra Por ejemplo tiene El triste estaba rey David Esta pieza aquí quedó escrita Y se perdió El pueblo safardí se la llevó viva Triste estaba el rey David Les voy a lanzar la propuesta De colaboración Conseguir una grabación conjunta De los guisos de la berenjena Nos haría mucha ilusión Nosotros montamos el vídeo Nos ocupamos de todo eso Y no podemos compartir escenario Como aquella vez Pero al menos compartimos vídeo Y nos quedamos Bueno y si surge en el futuro Nosotros encantados Y Jesús si tiene el desayuno tico Tradicional El gallo pinto Exacto Ya Él ya no necesita nada más Decirle bueno Este Ismael puede cantar aquí Esta estropa O Diego puede tocar aquí Con esta estropa O Mariana aquí Para que este taller No haya sido un rollo De información Y escalas Y semitonos Sino que haya un resultado Que siempre nos sirva Como recuerdo Va a quedar precioso eh Yo creo además Que lo que comentáis De que es la creatividad La parte que aporten ellos A nivel musical Y de instrumentos Que es esa aportación también Que al final Es un poco el objetivo ¿No? Ese aporte también Por la parte de ellos Creo que puede quedar Yo ya lo estoy viendo Creo que va a quedar maravilloso El órgano Y el acordeón ¿Qué tal? El acordeón Es muy característico De la música Klezmer Si quedaba alguna duda Histórica Bueno a mí me interesa mucho Este tema Si no habrá algún problema De contactarlos por ahí Por Whatsapp o Encantado Muchas gracias De verdad Gracias a ustedes Por todo lo que El trabajo que Toda la información El conocimiento Que nos comparten Cosas como estas Proyectos como estas Como los que hicimos La semana pasada Es lo que me pone a mí Feliz Y de seguir adelante Y sobre todo Este Compartir con ustedes Pues Es mucho más 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 la alegría Que me da Y no sabemos Cómo agradecerles Todo ese conocimiento El conocimiento Es de todo el mundo Y no conocemos Nada de la música Que ustedes hacen La música Sephardi Por ejemplo Y pues es una oportunidad De poder tener contacto Con algo Con lo que difícilmente Vamos a hacer ¿Verdad? A menos de que Apareceden estos espacios Muchas, muchas gracias Jesús y Ariana Gracias a ustedes Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Muchas gracias Estamos muy en contacto Muchas gracias ¿Tomamos foto de pantalla? Sí, la foto, la foto, la foto, la foto ¿Verdad? 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 ¿Verdad?